¡Eso! Hasta las mamás ayudaron ahí. Entonces, importante escuchar este discurso y me siento muy contento de estar al lado de David. Yo quiero también comentarles que en el plan de trabajo de David Obregón, yo conozco a David de hace tiempo para acá. Yo soy trabajador de Uri y Maldonado, no sé si han escuchado ustedes de Uri y Maldonado. La gente que tiene cervicables, si ya escucharon de Uri y Maldonado. Es una persona que trabaja mucho con el pueblo, ha estado trabajando de mucho tiempo. Y ahora...